Una semana tenemos noticias malas de L.Y.D.A.S. pero la siguiente tenemos noticias buenas Y amigos, hace 30 años que se estrenó Ocus Pocus, se volvió un clásico, no es una película de terror, en realidad es como de comedia Hasta incluso hoy en día creo que se sostiene, no vale la pena ver la secuela que salió el verano pasado Pero wow, para los que crecimos con Ocus Pocus, este set es maravilloso, nos va a hacer recordar esos momentos que nos disfrazamos y salíamos a pedir dulces en Halloween Porque este va a ser el set de Halloween, hemos tenido por ejemplo la mansión embrujada que es como un set de terror Pero de Halloween, Halloween este va a ser el set, además es el 100 aniversario de Disney Entonces, ¿por qué no un set más para L.Y.D.A.S.? El título completo es Disney, el retorno de las brujas, cabaña de las hermanas Sanderson Un set con 2.316 piezas, 6 minifiguras y un precio de 5.500 pesos mexicanos o 230 dólares americanos Disponible a partir del 4 de julio o acceso anticipado para los VIP el 1 de julio Entonces, para cualquiera que nada más le da su correo a Lego y ahí está, podemos conseguirlo este 1 de julio Es un buen precio por pieza en Estados Unidos En México quizás está casi mil pesos más caro de lo que debería estar Pero sabemos que llegan descuentos muy seguidos a la Lego Store México Entonces, en este video vamos a comentar qué es lo que nos parece este set Si cumple las expectativas Ya que en realidad el proyecto que se subió a la plataforma era bastante grande Tenía un montón de minifiguras y recuerdo haberlo apoyado y fue rechazado Y lo volvieron a subir y ya fue aceptado y ya está hecho realidad Estoy muy, muy contento Pero veamos si Lego lo perfeccionó O qué extrañamos de ese proyecto de base por el que votamos A ver, antes de lanzarnos a esas imágenes quiero leer un poquito de esta descripción Un hechizante homenaje a un clásico de Halloween Es lo que le estaba diciendo Tenemos las seis minifiguras Tenemos las tres brujas de Sanderson Están muy, muy bien hechas Me encanta el nuevo cabello que le hicieron para estas dos primeras Además las caritas están fantásticas Para Mary también tenemos un nuevo color Bueno, no sé si es la primera vez que lo vemos en un güero cabello Esa peluca, pero me encanta Creo que puede ser muy útil para Customs Max también utiliza una nueva pieza relativamente Me gusta, me gusta como quedó Y por último tenemos a Danny Wow, con un nuevo sombrero de bruja y cabello Y Allison También tenemos al gatito Binx No podía faltar, no podía faltar Pero creo que ya si estamos hablando así de detallitos Me hubiera gustado ver a Billy, el zombie, el muerto viviente Porque hasta incluso mencionan aquí un poquito el cementerio No sé si hay una referencia por ahí en algún sticker o algo Pero hubiera estado genial tener esa minifigura también No sé por qué la quitaron No creo que sea por temas de lo que representa revivir a los muertos Porque es un set de Halloween, vaya Hasta incluso... Wow, esta tendría que ser la mejor pieza del set La vela negra está fantástica Sí, vamos a tener muchas stickers Pero esta parece que sí es una pieza impresa El libro, por ejemplo Híjole, este no sé cómo lo hubieran hecho para mejorarlo Porque es un libro de Lego cualquiera Con una sticker al frente Pero tiene el ojo cerrado Me hubiera gustado tener una alternativa Para que se pudiera abrir y cerrar el ojo No sé cómo, no sé cómo Pero hubiera estado cool también tener esa opción Y vamos a ver las imágenes del interior en unos instantes Pero nada más para mostrarles rápido Cómo funciona Se puede retirar el techo de arriba Un poquito como la herrería medieval Hace un poquito referencia a la herrería medieval En cuanto a su forma Y jugabilidad Me gusta que las paredes se puedan abrir Creo que eso también se respeta muy bien Del diseño de fan Y además se separa como En una sección technique Como un poquito el set de Home Alone La chocita de un lado Entonces sí, tenemos estas secciones Esta es la foto de la diseñadora Amber Bait Fan, creo que participó en Lego Masters Pero no sé en qué Lego Masters Si habrá sido en Nueva Zelanda O algo así Ella no es de Estados Unidos Pero ahí está Esto es en cuanto al set A grandes rasgos Veamos los detalles Porque tenemos mucho que decir Con dos mil trescientas piezas Se siente, se siente grande Se siente voluminoso Vamos a ver fotografías Con una persona al lado Para también darnos una idea De las dimensiones Pero creo que se complementa bien Me hubiera gustado de nuevo Ver un poquito más de cementerio O un poquito más de bosque Porque aunque tengamos Un poquito de construcción aquí De hierbas o de naturaleza Creciendo por los lados El árbol de aquí No le hace justicia A lo que vemos en la película Pienso yo Pero sí, me gusta mucho Los colores que manejaron La experiencia que se siente Al pensar que esto podría ser Un edificio más para la ciudad Tal vez Se fueron por un techo gris Obscuro Y eso en realidad Va a ser contraste Con las calles de la ciudad de Lego Pero obviamente no está pensado Exactamente para eso Solamente yo Porque estoy muy metido En temas de ciudades de Lego Es que estoy pensando Si esto lo acomodo por ahí O nada más al lado De la herrería medieval Ya que esto pues es medieval Hasta cierto punto Sucede en una época actual Pero es un edificio De el medievo Y aquí esta es la primera sección Que se separa Y parece ser que es como La cocina Si no me equivoco Y tenemos ahí Unos cuantos accesorios De nuevo Parece ser que es una construcción Sencillita Con un techo inclinado Pero es Lego y Díaz Estoy abierto A sorprenderme Este es el cementerio Por atrás Yo pensaba que iba a haber Más cosas que me iban a sorprender Quizás está cool El ángulo Que le dieron Y sí Son piezas pequeñas Para darle más detalles De hecho Estas puertas No sé si las había visto yo Antes en color café Me gusta Me gusta El árbol Está bien Está bien No es el mejor árbol Que he visto Por parte de Lego Pero si lo vemos por atrás Las tumbas No tienen nada De detalle Sí Sí faltó Tener ahí a Billy No sé Qué opinan ustedes El techo Ah No se No se retira Se levanta Al parecer Está conectado Con técnica A ver Veamos esto Un poquito más a detalle Está como medio roto Me gusta mucho De mis colores favoritos Así por si querían saber Es el café oscuro Entonces El techo Parece que las placas Son cafés oscuros Y después lo cubrimos Con piezas grises Luego tenemos Las paredes Del ático En café Normal Y también Con una textura Eso está muy interesante Con las piezas Que son como redonditas Pero Ahí Variado ¿No? Muy cool Muy cool Tenemos Pues sí El ático Uno Dos Tres esqueletos Por ahí Muertos En las jaulas Muy tétrico Muy tétrico Y después Les digo que Se abren Al parecer Las paredes Para tener Un mejor acceso Al interior Eso es lo que Me hace dudar Si el techo No se levanta Porque Igual no tendría Por qué levantarse Me imagino Que no va a haber No va a haber Como un Un piso Creo que todo Está abierto Y está bien También para que Entre la luz Pero si Hicieron esto De que las Las paredes Se abren Es que Igual El techo No se levanta No es como La herrería medieval Exactamente O cualquier modular Que se separan Los pisos Aquí por ejemplo Es donde se conecta Con estas piezas Technic La otra sección Que acabamos de ver Tenemos Escaleritas Aquí construidas Con piezas Me agrada Me agrada A ver Veamos un poquito Del interior Hay que sorprendernos Con estas brujas Que están preparando Por aquí Una poción Mágica Viene un ladrillo De luz No vi en la caja No me fijé A ver Me da curiosidad Porque si no Este render Es una falsa publicidad Y no me gusta Cuando el ego Hace falsa publicidad Normalmente En las cajas Ah Si Aquí te viene Que las baterías Las baterías Están incluidas Entonces si viene Un ladrillo de luz Necesitamos ver El atrás de la caja Antes de seguir Con las imágenes De los interiores ¿Hay una imagen De atrás de la caja? Si Ok Aquí está Si viene un ladrillo De luz Y al parecer Si es exactamente Para la cocina Entonces Ay Como odio Este nuevo sitio Luego Regresemos Aquí Entonces al parecer Si no nos engaña Este render Es aquí Donde vamos a encontrar La piecita de luz Le picamos algún botón De algún lado No lo sé Y va a prender Como El fueguito ¿No? Para esa Pócima Mágica Y podemos ver mejor Aquí a las minifiguras Está increíble Porque Son tan características En sus colores En sus expresiones faciales Quiero ver las caras alternativas En sus peinados Wow Capturaron muy bien eso Tiene que ser de lo mejor Del set De lo más anticipado Y luego Si se preguntan ¿Qué es esto de aquí? Es como Lo hicieron en un museo Esta casita Esta chocita Todavía guardaron Ese aspecto Y me encanta Porque de nuevo Si se puede adaptar Un poquito A una ciudad de lego Quizás más como A las afueras Como a un bosque Estoy muy ansioso Este set Tiene sus cositas chiquitas Como Lo he estado mencionando En el video Pero Si estoy Más que nada Satisfecho Con lo que estoy viendo Y aquí Tenemos por ejemplo Una etiqueta De por favor No tocar El libro Luego está cubierto Como con una vitrina También Excelente Excelente Más detalles De pócimas Y de piezas Por ahí A ver Tenemos por aquí Una mejor foto Del cementerio Con las tumbas Y a ver No entiendo Cómo funciona esto Está por al frente La tumba Tenemos a Emily Blinks Blinks Emily Blinks Que es la hermana Del gatito Descanse en paz Sale cinco minutos En la película Y A William Sanderson Ah pues Billy Ah esa es la tumba De Billy Esa es la tumba De Billy Pero tenemos a Billy Me agrada La impresión De la calaca En gris Eso va a ser útil Eso va a ser útil Me encanta Le hicieron muy bien Una construcción De aspiradora Para Esta brujita Por ahí A ver Pues vamos Vamos a analizar Con detalle A los protagonistas Tenemos piernas medianas En rojo Con una falda negra Excelente Me encanta La impresión Del torso Está disfrazada De brujita Entonces Queda Queda genial Queda genial Una impresión De sal Para un pomito De sal Me gustan también Los pantalones Estos jeans Dos colores distintos Los cabellos Están muy bien Acomodados Y más accesorios Para las brujas ¿Cuál debe de ser Mi favorita? Híjole Me encanta La primera Pero también La última Creo que lo lograron Muy bien Y a la película Me encanta Siempre la de en medio Se me hace muy divertida Díganme en los comentarios ¿Cuál fue su minifigura favorita? Faltó Billy Definitivamente Una mejor construcción Para el libro Porque se siente Muy flojo Nada más un sticker Y pues el ojo Se queda cerrado Todo el tiempo El atrás de la caja Vamos viendo Las dimensiones Tenemos Ah 26.7 centímetros De De largo Eso es Un poquito más Que un baseplate Es como un centímetro más Que un baseplate Un poquito más Lamentablemente Va a estar difícil De acomodar Entonces En la ciudad Y de altura Tenemos 27 centímetros Con esas bonitas Flamas Que le pusieron Como transparentosas Y ya Nada más Para darnos Una mejor idea De El set En la vida real En fotografías Así es como se ve Un poquito El proceso de construcción Con una modelo Por ahí atrás Este es el ángulo Que nos hacía falta Ver un poquito Porque es muy importante Para el diseño De 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 la fan Que esto también Se podía mover El molino Se supone que funcionaba Tendríamos que Esperar que sí Que sí No les cuesta nada Que gire Me gusta mucho Este ángulo Sí me Me agrada bastante Como Le dieron Como esos detalles Al exterior Porque Aunque tiene Muchas cosas Adentro Afuera No se queda atrás Sí está detallado Al tener tantos colores Sombríos Por así decirlo Digo Tenemos ladrillos Color arena Pero están cubiertos Con placas Café oscuro Entonces Sí me encanta Y además Esto de aquí Se vuelve cada vez Más común En sets de lego Y estoy hablando De la construcción Del lado Las placas Las tablas De madera Pero chuecas Torcidas Parece un mug Pero al mismo tiempo Sí se ve oficial Entonces Está bien Muy bien logrado Lego se está adaptando A las técnicas Que utilizan los fans Hoy en día Y ahí un poquito Y ahí un poquito Más del resultado Final Se siente grande Sí se siente Se siente completo Por ese precio Que estamos pagando Creo que Creo que sí lo vale Solamente que me hago Muchas preguntas Con la casa De esta señora Con las velas Y No sé Como que sí se siente Que está En un búnker En una cabaña No en el bosque Como si fuera bruja Me gusta que se separe Esta sección Así No fui muy fan De eso Del set De Home Alone Pero creo que aquí Es un poquito Más discreto O por lo menos Se podría cubrir fácil Ese pedazo De la pared Si al final Decidimos Retirar por completo Esa parte Aquí como que Nos están incitando A que sí se gira El molino O hay algo aquí Que es lo que hace Que reaccione La luz De Adentro Una fotografía De la exhibición Tenemos aquí Una fotografía También de la casa Del museo De las brujas Sanderson Son stickers Van a haber muchas stickers En este set Entonces nos tenemos Que preparar Adentro del libro Tenemos ahí Esta sí parece Impresión Esta sí parece Una impresión Esperemos que sí Súper cool Esto Es una cama De las tres brujas Con sus colores respectivos Qué bonito Qué bonito Se siente Parece que lo hicieron Con mucho cariño Aquí está Como de decoración Puede ser decoración De Halloween Yo creo que Sobrevive Afuera De este De este Día del año Saben No es como Navidad Que sí es más Específico Este podría ir afuera Y claro Que se va a vender Muy bien Pero sobre todo En esas fechas Va a salir En julio Y todavía falta Un buen rato Para Halloween Entonces Quizás no sea Súper popular Al inicio Pero mientras más Se vaya acercando Octubre Creo que ahí es Cuando se van a Empezar a vender Muy bien Estos sets Hasta incluso Podrían estar Aprovechando Para sacar Yo qué sé Doble puntos VIP O algún descuento Sobre todo en México Es donde veo Descuentos de sets Así por el estilo De Lego Ideas Creo que lo último Que me faltaría Ver con ustedes Es el video De 360 Para darnos Una mejor Idea de las dimensiones ¿No? Entonces aquí Parece que el render Está más oscuro De lo que parece Hasta incluso Parecen piezas Color tinto Pero wow Es que hay detalles Por todos lados No, no, no Esto sí está Muy, muy bien logrado Pusieron a la bruja Volando por ahí Pero no está sostenida Con nada Eso es lo que yo Llamo falsa publicidad Pero no es el fin Del mundo Creo que Creo que al final Tenemos un bonito Resultado Por un precio Elevado ¿Qué es lo que Pensaron Ustedes? ¿Son fans De la película Original? ¿Marcó su infancia? ¿O si ni siquiera La han visto Y ni siquiera Les dan gana? Porque sí que ya Es una película Viejita Es de Disney ¿Saben cómo? No es una película De terror Ni de ¿Saben cómo? La ves para pasar Un buen rato Un dominguito Quizás el mismo día De Halloween Pero hasta ahí Lego está lanzando Mucho A temporadas Últimamente Home Alone ¿Cómo le fue al set De Home Alone? Fue un set Muy grande Y costoso Este es Un poquito más pequeño Pero sigue estando Grande y costoso Entonces Al ser de temporada Se va a vender bien Es muy de nicho Para los que somos fans De la película Que salió hace Treinta años Digo Ya somos grandes ¿No? Se supone que ya trabajamos Y ya podemos estar Consiguiendo Juguetes Coleccionables No lo sé Yo lo estoy leyendo En los comentarios Muchas gracias por ver Se cuidan Y nos vemos En un siguiente video Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!